Saludamos a Julia Sabina Gutiérrez Sánchez, profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Grado de Comunicación Audiovisual, y participa también en el Máster de Comunicación Audiovisual de Servicio Público en nuestra universidad, en la UNED. Julia, un saludo y muchas gracias por acceder a esta cita. Muchísimas gracias, la verdad, por todo esto, por hacer entrevistas, por mover la cultura. Gracias a ti, Julia, porque el motivo de esta entrevista, de haber contactado con Julia Sabina, es que es autora de una novela que lleva por título Vidas Samuráis. Está editada por Destino, recientemente, en 2020. Ya va por la segunda edición, ¿verdad? Ya va por la segunda edición, sí. Y ha sido traducida al italiano, en la editorial Garzanti, ¿verdad? Sí, ha salido estos días en la editorial Garzanti con otro título, no es Vidas Samuráis, sino Vite Inatesa, como Vidas en Esperas, que tiene mucho que ver con estos cuarentenas y lockdowns constantes también que está habiendo en distintas partes del mundo, pero sobre todo ahora también en Italia. Y eso nos une, además, ¿verdad? Porque la novela narra la vida de una estudiante española que marcha a estudiar a Francia, a tomar contacto con otro país, otra cultura, a conocer otro idioma. Y puede ser el caso, o se pueden ver reflejados muchos estudiantes en periodo de Erasmus o posgrados, que recorren Europa y toman contacto con una nueva realidad. Háblanos un poco, Julia, de la geografía de la novela, porque transcurre en Francia, pero en Lille, alejada de los escenarios tan conocidos como París, tan glamuroso, y donde parece que se dan más novelas o más películas. Lille es una ciudad con mestizaje, con intercambio cultural y muy peculiar, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, yo quería, sí que es verdad que esta novela está inspirada en, pues, en parte de mi vida, porque yo también me tuve que ir, me marché ocho años a vivir a Francia, pero, y aunque viví en distintos lugares, también realicé mi tesis en París. Al situar esta novela, la quería situar en Lille, que es el primer lugar al que yo llegué, que me llamó muchísimo la atención, sobre todo también porque España, Francia, a muchos países de estos europeos son muy fácilmente estereotipables. Ocurre lo mismo con España, pero luego si uno los ve desde dentro, se da cuenta de lo complejos que son y lo difícil que es abarcar todas las realidades que tengan estos países. Quería salir del cliché de París, que en cierto modo ya a mí personalmente no me resultaba tan inspirador porque ha habido ya obras maravillosas de otros autores situados en París y entonces sí que quería partir de esta sensación primera que tuve al marcharme y llegar a una ciudad nórdica, bueno, nórdica dentro de lo que es Francia, porque es la que está más al norte, oscura, con un pasado minero, con un pasado con extra radios, con mucha presencia, conflictivos. Entonces sí que quería que el personaje llegase ahí porque la historia trata de una cosa que nos atañe a todos, no solo a los jóvenes que fuimos del 2008 o a los jóvenes actuales, sino a todo el mundo que es ese momento en el que no sabes por dónde tirar y decides tomar una pequeña acción de, bueno, me voy, hago otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Porque es lo que puede suceder cuando uno intenta encontrar un lugar en el mundo y esto es lo que intenta descubrir Maribel, que es la protagonista, pero que al llegar ahí, pues siempre lo que ocurre cuando uno sale de no, siempre te dicen, hay que salir de la burbuja de confort, la burbuja de confort. ¿Qué ocurre cuando uno sale? Porque a veces no es exactamente como ese proceso, encontrar ese otro mundo, encontrarte a ti misma, pues muchas veces no es como lo esperábamos y nos puede remover muchas cosas dentro y ahí ya le va a remover muchas cuestiones de identidad, de quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi país, cuáles son mis raíces y al mismo tiempo a dónde he llegado, porque esto no es exactamente como yo pensaba que iba a ser. Sí, precisamente, Julia, quizás salir del país es tomar contacto con la realidad internacional y relacionarse con gente de la misma generación, pero no siempre. Hay que alejarse del bosque para verlo en perspectiva, para conocer el árbol en solitario. Totalmente, yo creo que eso es algo, uno tiene que salir de su pueblo, aunque luego vuelva, pero siempre hay que salir para tomar perspectiva. Primero, para no estar todo el rato echando piedras a nuestro propio tejado, que son muy típicos de los españoles. Por otro lado, también para darse cuenta de que hay cosas que nos parecen tan maravillosas y que en el fondo no lo son. O sea, como en el fondo, todo tiene que ver con relativizarlo todo y tener una mirada constante extranjera, que en el momento que uno sale por primera vez ya se te hace... O sea, ya la mirada extranjera va a continuar siempre, incluso volviendo a tu propio pueblo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Siempre tiene un punto de soledad, porque ya ser extranjero un poco en todas partes, pero al mismo tiempo te da libertad, cierta compasión y no ser tan duro con los demás y con uno mismo. Me llama la atención en la novela, Julia, el ritmo de la narración. Es un ritmo ágil, dinámico, nuevo. Refleja una forma de vivir de estudiantes, bueno, ya no estudiantes, gente que se ha preparado y que está buscando comprender la sociedad de la que forma parte, inevitablemente. Claro. Yo quería que... O sea, cuando una narración así es muy fácil caer en el victimismo y todo esto era algo de lo que yo me quería alejar totalmente. Entonces, sí que lo que más nos aleja de la emoción, pero nos acerca a ella, también es el humor. Entonces, es una novela que está muy salpicada o que recurre muchas veces a... Yo siempre la explico como si fuese un cruce entre una comedia francesa y las pinturas negras de Goya. O sea, ella viene de este mundo tan austero, ¿no?, que es España, porque tenemos, aunque queramos ponerle mucho brillo, somos gente muy austera. Pero, por otro lado, mezclada con todo este rollo ágil, frívolo y todo esto que nos puede venir de esta idea de lo que es Francia y que yo quería jugar con este estereotipo también, la narración de la novela. Entonces, sí que utilizo el humor porque... Berson, claro, ella va a estudiar, entonces hay muchas citas también de autores. Pero bueno, una de, personalmente, de las que a mí... Enri Berson es un autor que a mí me encanta, un filósofo, y entonces él explica muchas veces que el humor es lo que rompe cuando como que la sociedad intenta siempre llegar a la perfección, ¿no? Digamos, en este caso, administrativa, ¿no?, de los ritos, las noblezas, todo esto. Entonces, cuando, para romper esta... Que además Francia es muy así, Francia es un país que ha nacido desde la idea de perfección, ¿no?, de tener una administración perfecta, o sea, toda esta idea napoleónica. Entonces, ¿cómo se rompe eso? La grieta que rompe esta seriedad es siempre el humor. Y el humor es lo que hace que, en el fondo, seamos libres y lo que hace que, en el fondo, pues todo... pues que todo sea incontrolable. No se puede controlar las cosas cuando uno se ríe un poco de ellas. Entonces, ella mezcla estas diferentes visiones, pero sí que hay como un humor constante, pero no en el humor de la comedia, sino en esa visión un poco distanciada, a veces, de las cuestiones para intentar no caer en el victimismo de las situaciones en las que ella está. Entonces, sí, era una búsqueda. Y sobre todo una búsqueda también de la verdad, porque la verdad atrae como un imán. Y sí que, en el tono de voz de ella, quería que, aunque hubiese una parte de verdad muy fuerte, en la que una persona, independientemente de la ideología que una tenga, o de la visión del mundo que uno tenga, sepa que lo que esa persona te está contando en el fondo, aunque es una historia con un inicio, un nudo, un desenlace, con una estructura muy de novela, bajo esas palabras sería una verdad. Sí, yo creo que la conversación viene enlazada, porque la siguiente pregunta que tenía, pues bueno, quizás es un recurso fácil, pero es un libro entre crisis. Pues es cierto, el reflejo de una generación que tiene que superar una carrera de obstáculos. Se habla, sí, de la juventud de una generación que ha tenido que superar, que tampoco es nada nuevo. Por cierto, hay que resolver dudas para hacerse fuertes. Y yo creo que es lo que tú dices, lo de la búsqueda de la verdad, que eso es un camino constante en el desarrollo de cada persona, y lo reflejas muy bien con tu mirada, a tu edad, de tu generación, y desde tu posición de ver el mundo, porque lo has ido labrando poco a poco. Claro, claro. Lo que pasa es que yo creo que ahora se habla de generación entre crisis, que es verdad, que es que no paramos de tener crisis. Pero por otro lado, ¿cuándo no ha habido crisis? O sea, que siempre la ha habido, o sea, tampoco la ha habido. O sea, que ahora se... A veces las otras crisis eran de otras cosas. Era falta de libertad, o era falta de una ideología, o bueno, como que yo creo que constantemente, muy pocas veces ha habido un momento en la historia en el que todo fuese perfecto, y hay que partir de la idea de que hay que estar en lucha. Una lucha con ideales, que son los samuráis, ¿no? Entonces, por eso se llamaba Vida Samuráis. Por esta cuestión, ¿no? De gente que tiene que estar en lucha. Por otro lado, porque los samuráis, para mí, tienen muchas reminiscencias un poco al videojuego, a lo pop, y esta es una novela muy pop, y quería que se uniese a esta idea, ¿no? De los samuráis que aparecen en tantas cosas, en tantas películas de serie B, o en tantas... Quería esto. Y por otro lado, también porque, finalmente, y esto es algo personal, con mi pareja y yo, que volvimos los dos de Francia, nos volvimos juntos, y él no es español, me decía, en el fondo lo que no encuentro aquí, y es lo que le pasa a ella, es algo como que muchas cosas ahora, en realidad, uno va a diferentes tiernas tiendas del gourmet, y es muy fácil encontrar champán, o qué sé, con té, o... Pero a veces lo que es más difícil de encontrar es lo que no es gourmet, y este caso es, por ejemplo, hay una salsa en los kebabs, en estas zonas de Lille, pero también, bueno, Bélgica y París, en las zonas de alrededores, que hay una salsa que se llama Samuráis, que le ponen a los kebabs, y que al final terminó siendo como el sabor de esas épocas, porque lo que estábamos viviendo no era lo más glamuroso que había allí, sino estos lugares donde uno se toma un kebabs con esas zonas de Samuráis, y que, precisamente, muchas veces lo que no es tan glamuroso es lo que menos se exporta y lo que menos, ¿no? Lo que uno, a lo mejor, echa de menos. Y recuerdo que uno se trae de esa época. Exacto, exacto, también, sí, sí. Pues me has despejado la duda, porque era una de las preguntas que tenía, que me dieras una pista, pero además los he hecho muy bien. Entonces, sí quiero destacar de tu novela, Julia, el lenguaje, porque brota espontáneo, sin trabas, coloquial, fresco, sin filtros, tal como es. Se ve a la generación, no generación, estoy hablando de representación de una generación, una juventud que habla, como se expresa, como lo siente. Y se refleja muy bien en la novela. Claro, sí, ella, en realidad, yo muchas veces digo, no, no soy el personaje, no soy yo. Pero, en realidad, también ha sido una manera de escudarme para poder decir las vulgaridades que me viniesen a la mente, sin decir, bueno, no, es que en realidad no lo pienso yo, lo piensa Maribel, que es la protagonista, ¿no? Sí que es verdad que ella es una chica que de vez en cuando, pues eso, ¿no? Es suelta, yo creo que es una parte del humor de esa novela, es que a veces todo este mundo de reflexión, intelectual, de precariedad y todo esto, todo se mezcla con, porque ella no deja de ser joven. Y cuando uno es joven, pues lo que piensa muchas veces es en el sexo, en las relaciones, en esa visión de todo el mundo, y eso se refleja, claro, en toda esta peripecia. No quería que ella contara esto como de una forma intelectualizada, quería que la contase como una persona, creo que quieres disfrutar, tener relaciones, estar con la gente, reírse de sus amigos. Entonces, esto es típico de cuando era joven. Y además yo creo que es un acierto y magistralmente escrito, que eso es de agradecer también, Julia. No, sí, la verdad es que me trabajé muchísimo el manuscrito, yo no, yo la verdad es que hasta que no estuve muy, estuviese todo esto redondo, no lo quise empezar a enviar a editoriales y todo esto, porque quería sentirme muy segura. Pero yo creo que eso venía también de la parte del cine, de todos mis estudios cinematográficos, en los que a veces, porque yo tenía así que, o sea, esa primera que publico, pero no es lo primero que escribo, porque he escrito guiones, he escrito la tesis doctoral, he escrito un ensayo, he escrito mil cosas, pero sí que tenía esta sensación que a veces tienen los guionistas de, esto tiene que estar muy redondo, porque sobre ello se va a hacer una película, sobre ello van a actuar actores, y si no está redondo, pues me lo van a transformar todo, en ese proceso que es hacer una película. Y creo que lo tenía muy en mente, aunque en realidad no se iba a hacer la película, sí que tenía el placer de poder empezarlo y terminarlo yo, y de poder hacer el casting yo de los personajes. Por eso los personajes están tan descritos físicamente, todo es muy espacial. En realidad quería terminar mi película haciendo esta novela. Julio, me llama la atención que la conversación se engarza de tal manera que es que me vas adelantando las preguntas. Porque yo te quería comentar también que tú, además, como profesora de comunicación audiovisual que eres en la Universidad de Alcalá de Henares, como he comentado, bueno, de una novela a un guión cinematográfico hay un paso, pero bueno, es otro código también, es otro lenguaje, pero es cierto que es tan dinámico que se ve pasear a Maribel por las calles de Lille, coger el tren a París, y eso, sin duda, lo estás viendo y estás imaginándote una película. Pero claro, que tú dices, son dos lenguajes distintos, en tu caso cuentas con una ventaja. Al ser tú la escritora de la novela, ya estás imaginando un posible guión, ¿ahí queda o no? Sí, 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 me gustaría. En realidad tampoco lo he escrito como un guión, o sea, siempre... Pero sí que lo he escrito como algo, porque es que yo creo que a lo mejor guionistas es muy frustrante el sentido de que uno termina de escribir un guión y cuando termina de escribir el guión la obra no está completa, porque un guión está completo cuando se hace una película. Entonces, sí que tenía muchas ganas de terminar algo que estuviese completo ya directamente por mí. Y sí que es verdad que los lenguajes no tienen nada que ver el de, a lo mejor, un videojuego con el cine, con la literatura o el teatro, pero en realidad todos tienen que ver entre ellos. Y todos son porosos y todos se van mezclando unos con otros y sí que a lo mejor desde que existe el cine las novelas son más visuales o desde que existe la realidad virtual, pues todo. Entonces, sí que es una novela que tiene algo que es muy de guión, que tiene una estructura muy clara, que empieza y acaba en un lugar que tiene un misterio, que tiene algo que te hace ir de página en página, de acción en acción. Sí que es verdad que en esto no me pierdo, a lo mejor en un pensamiento monólogo interior y todo esto. Sí que es un monólogo, la voz de ella está muy presente, pero todo va hacia un sitio en concreto. Y yo creo que esto sí que es una influencia muy clara del cine o de las series o de un tipo de cine en realidad. Sí, la última pregunta que tenía para comentarte ya la traslado a tu terreno profesional como profesora. En el grado de comunicación audiovisual he comentado la importancia de la comunicación audiovisual. No ya el cine, las series, los videojuegos, las redes sociales también, la investigación es la vía de manifestarse en una generación, la vuestra, la que viene detrás y la de todos los que estamos ahora inmersos en ese camino, yo creo, ¿no? Totalmente. Yo además ahora, es que también la comunicación audiovisual es un campo muy complicado porque está constantemente en transformación y te obliga constantemente a tener que estar al día. Realidad virtual, TikTok, Twitch, mil cosas. Cuando sale una nueva plataforma ya nos echamos las manos a la cabeza porque es que, ¡ay, Dios mío! Otra cosa más que tenemos que ir como profundizando en ella. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar comunicación audiovisual me decían, ¿y eso para qué sirve en realidad estudiar esto? Y ahora es que estamos constantemente pegados a una pantalla, nuestra vida es una pantalla y la comunicación audiovisual tiene que ver con todo eso y sí que tengo yo con los alumnos, intento siempre que sean creadores pero al mismo tiempo que sean investigadores, pues como han sido siempre, Truffaut, Godard, toda la gente ha sido investigadores, el mismo Giscos, todos investigaban en Sestayn. Entonces, que no solo sean youtubers, sino que si juegan a videojuegos, que investiguen sobre ello, que profundicen porque los necesitamos, porque ellos son los que están nutriéndose de todo esto, lo conocen bien, están sumergidos en estos mundos y necesitamos que cada vez haya más investigadores del audiovisual al día y cada vez una mirada más con un criterio más claro de qué es todo esto. Yo creo que es una disciplina fundamental para entender los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día. Sobre todo ahora. Pues sí. Julia, muchas gracias. De verdad, ha sido un placer la conversación contigo. Julia Sabina Gutiérrez Sánchez, que es profesora de comunicación audiovisual en la Universidad de Alcalá de Henares, que participa también en el Máster de Comunicación Audiovisual de Servicio Público en la UNED, nuestra universidad, y que es autora de la novela Vidas Samuráis, editada por Destino, editada por Destino, y que va por la segunda edición y que ya ha sido traducida al italiano. Y que estaremos atentos a tus nuevas publicaciones, porque seguro que las habrá, y que ha sido un placer conversar en este programa de la UNED abierto para ti. Gracias, Julia. Un saludo, de verdad. Muchas gracias. Adiós. Gracias.